Más de 600 actividades formativas son las que se han planificado desde Sanitat para el año 2015. La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud ha presentado los planes de formación continua y continuada para este año, con un incremento de más del 11% de las plazas ofertadas. Creemos que es absolutamente necesario porque el principal activo que tiene la Sanidad Valenciana son sus profesionales y la mejor forma de garantizar que van a dar una prestación importante al sentido de nuestro quehacer diario, que es el atender al paciente, es el grado de formación que estos tengan. Por lo tanto, de ahí la importancia de estos cursos y de este programa formativo que presentamos. Un programa con 161 actividades nuevas y 96 online. Se dividirá en prácticas asistenciales, humanización y desarrollo personal, gestión de servicios, sistemas y tecnología de la información e idiomas, inglés, francés y valenciano. Enfermería dispone de más de 260 cursos de formación, entre continua y continuada.